Los cuidados son muy amplios, pero básicamente son los que permiten que prevalezca la vida. Por ejemplo, considerando la maternidad, la crianza o en otros ámbitos, el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Pero en lo que se relaciona con nuestra asociación, está totalmente enfocado a la dependencia, a la discapacidad, a enfermedades poco frecuentes, por ejemplo. Mencionando un poco la importancia de los cuidados, primero que todo, decir que son los que sostienen la vida, iniciando por ello. Ahora, el trabajo de cuidar es una labor contributiva tanto a la sociedad como al Estado. La vida de una persona en situación de discapacidad o de dependencia, ¿cierto? Está sometida al cuidado que otra persona le dé. Por tanto, esa otra persona es quien sostiene la vida de quien requiere de cuidados. Que por sí solo, obviamente, dadas sus condiciones de salud, no puede recibirlos o dárselos de manera individual. Por tanto, la persona que cuida tiene una importancia vital. Existen diferencias en quienes cuidan, por ejemplo, teniendo términos como cuidador principal, que es la persona que está la mayor parte del tiempo a cargo de una persona en situación de dependencia, discapacidad. Y también tenemos el cuidador secundario, que no en todos los casos, y en general no ocurre mucho, pueda sustituir al cuidador principal, relevarlo, para que también tenga, digamos, oportunidad de realizar otras actividades o mismo el descanso también absolutamente necesario, dado que el trabajo de cuidado requiere... Es un trabajo 24-7. Entonces, es una tarea laboral de todo el día y la noche. Por tanto, es así de importante el hecho de que exista el trabajo de cuidado en estas condiciones, con personas en condiciones de salud dependientes. El cuidado es un tema profundamente feminizado. Esto significa que más del 90% de las personas que cuidamos somos mujeres. Y esto es algo que nosotras apreciamos tanto dentro de la Asociación Yo Cuido, donde en realidad el 98% de las integrantes de Yo Cuido somos mujeres. Y las veces que hemos hecho encuestas en relación al tema de cuidado, también alrededor del 98% son mujeres. Por lo tanto, es una labor absolutamente feminizada. Y te doy un ejemplo. Si un papá adulto ya, una persona mayor, se enferma y llega a un grado de salud en que ya no está autovalente, quien mayormente se encarga del cuidado de esta persona es la hija. La hija mayor o la hija soltera o la hija que aún no tiene hijos. Pero en general pasa esta responsabilidad a la mujer. O, por ejemplo, una madre con hijos, cuando tiene hijos que requieren cuidados, es absolutamente, es directamente a las mamás a quienes se les atribuye esta tarea. Nadie lo cuestiona. Por lo tanto, aquí también hay un tema social, ya, donde se feminiza el cuidado, donde se asume que nosotras, por ser mujeres, tenemos que hacernos cargo del cuidado. Es fundamental porque en general es el Estado a quien le corresponde garantizar la vida. Por lo tanto, es quien debe entregar todas las ayudas necesarias para que las personas con dependencia puedan ser bien cuidadas. Y que su situación de dependencia no signifique que haya otra persona que tenga, que al tener que cuidarlo, tenga también que dejar su vida de lado y no poder desarrollarse en todos los ámbitos de la vida, como así ocurre con el resto de las personas dentro del mismo núcleo familiar, como en la sociedad si miramos hacia afuera. Por lo tanto, esto se entiende como un asunto de derecho humano, en donde el Estado debe hacerse cargo, no solo desde lo legislativo, porque si bien existen leyes que nos ayudan, pero también es importante que pueda garantizar el sostenernos. Te doy un ejemplo, existe un pago a las personas cuidadoras que se llama estipendio. Esa es una política pública. Eso está alrededor de los 30 mil pesos. Eso se considera como un pago para la persona que cuida a otra en situación de dependencia y que en virtud de ello no puede pertenecer al mercado laboral. Pero tú comprenderás que esa es una política pública muy en desmedro de una calidad de vida para la persona que deja de lado su propia vida y muy poco digna también. Y se vulneran inmediatamente los derechos a los cuales debiésemos tener garantizados. Primero lo separaría en un ámbito social-cultural. Donde culturalmente se asume que nosotras tenemos que hacernos cargo, por ello nuestro trabajo dentro de la asociación va por el camino de la visibilización de que el trabajo de cuidado que nosotras realizamos es primero que todo 24-7, por lo que implica que debemos dejar nuestra vida de lado y para que ello cambie y la familia en su totalidad también se haga cargo de los cuidados. Y por otro lado, desde el ámbito del Estado, debe ser garante de los derechos humanos, como mencioné en algún punto, y ahí se complica desde lo legal, desde lo político, porque no siempre están las voluntades para poder avanzar en leyes que nos protejan. Y sabemos que además el trabajo de cuidado es de muy alto costo. Ahí lo ejemplifico pensando en que una familia que se ve obligada a pagar por el trabajo de cuidados tiene que considerar que va a pagar al menos cuatro turnos de cuidadoras, de personas que se encargan de, digamos, cuidadoras formales. Nosotras como asociación estamos integradas por cuidadoras informales, ¿cierto? Pero hay quienes estudian para ser cuidadoras, ellas son las cuidadoras formales. Y si yo tuviera los medios económicos para pagarle a una cuidadora formal, debería considerar al menos cuatro turnos según los requerimientos de los grados de dependencia y tomando en cuenta que es un trabajo 24-7, incluidos los fines de semana, porque aquí eso es indistinto a las fechas o calidad del día hábil o festivo. Entonces, esas cuidadoras son especializadas, ¿ya? Y cuatro turnos al menos para cubrir este trabajo de cuidados 24-7. Además de ello, hay que incurrir en medicamentos, en terapias específicas. Entonces, eso es algo que asumimos nosotras, nosotras como personas cuidadoras, para garantizar la mejor calidad de vida posible a nuestras personas de cuidado. pero ciertamente es algo que el Estado no se ha hecho cargo justamente a raíz de que es un derecho muy costoso si hay que considerar todas las aristas que debe cubrir para garantizar el buen vivir de una persona en situación de discapacidad o dependencia. Si observamos en los países más avanzados, en general, todos tienen socialdemocracia potente, con un Estado robusto y con un Estado garante de derechos, y hacia allá debiera avanzar Chile. Pues hay que considerar los cuidados como algo transversal, porque cuidados incluye salud, incluye educación, trabajo, previsión, que por ejemplo ahí es un aspecto donde también estamos absolutamente vulneradas como personas cuidadoras informales, ya que no existe una posibilidad de que el trabajo formal sea flexible para que nosotras podamos dedicarnos al trabajo de cuidados y a la vez estar insertas dentro del mercado laboral, poder recibir un ingreso económico que aporte en la calidad de vida de las familias. Entonces, estos son nudos que se discuten hoy, de hecho, a nivel país, a nivel político, y si tú evaluas, todo está cruzado por el tema de los cuidados. Ahí nosotras nos quedamos sin previsión, vienen a caer en cero cotizaciones o unas enormes lagunas si es que en qué minuto de tu vida te llevó este trabajo de cuidados, dedicarte a ello. Por tanto, cuando eso ocurre, dejas de pertenecer al mercado formal, dejas de recibir ingresos, dejas de cotizar, y pierdes la oportunidad de trabajar. Eso ya dificulta y entras en un estado de vulnerabilidad porque ahí se acotan todas sus opciones. Muchas se quedan sin educación, por ejemplo, cuando les toca cuidar desde muy jóvenes, se les cierran las puertas para poder acceder a educación, mismo que ocurre con las personas de cuidado, que no siempre tienen acceso o no siempre los establecimientos educacionales cuentan con las herramientas para entregar educación a los requerimientos específicos de las personas de gran grado de dependencia, digamos, por los cuidados propios de, por ejemplo, una persona que tiene gastrofomía, una persona que es oxígeno dependiente, que tiene tracheotomía, en fin, que tiene alimentación enteral. Son muy complejas las situaciones y por sus propias situaciones de salud se ven impedidas de poder estar ingresado al sistema de educación también. Entonces, en el ámbito de salud también es otro aspecto muy potente en que nosotras como personas cuidadoras requerimos de un enfoque de preferencia entendiendo la complejidad de salir desde nuestras casas porque tenemos otra temática muy importante acá que tiene que ver con las redes de apoyo. La mayoría de las personas cuidadoras no contamos con red de apoyo, es decir, un cuidador secundario. Y en muchos casos tú no puedes dejar a cualquier persona a cargo de tu persona de cuidado cuando tiene tratamientos complejos o hay que usar instrumentos para atenderlos como las máquinas para entregar la alimentación enteral o el manejo de la sonda en la alimentación vía gastroptomía, por ejemplo. Entonces, es sumamente complejo eso y es aún más difícil para una persona cuidadora poder acceder al sistema de salud sin este enfoque de preferencia que nos permita acortar los tiempos porque ello significa que está también poniendo en riesgo a tu persona de cuidado si logras dejarla con alguien que no tenga mayor conocimiento de cómo atenderlo. Y ya ahí entras en otro factor donde volvemos a la problemática económica de si te toca pagar a alguien para que se haga cargo. Entonces, es un círculo muy complejo que tiene muchas aristas que no están cubiertas y que lamentablemente van en desmedro tanto de la calidad de vida de la persona cuidadora como de la persona que requiere cuidados. Por tanto, es sumamente vital entender que se requiere que el Estado se enfoque en la corresponsabilidad social y que hayan leyes que vayan encaminadas a eso, políticas públicas que terminen garantizando el trabajo como un derecho o un derecho más porque si evaluamos finalmente las personas cuidadoras, sostenemos vidas. Gracias. 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 Gracias.